Habiendo el gobernador en el momento de salir pedido permiso al emperador para presentarle a su secretario militar, le respondió este que era inútil porque si el oficial tenía delicadeza, le sería indiferente que en cuanto a él, no creía así que por otro lado no podría nunca existir la mejor armonía entre carceleros y presos, en fin, que era enteramente inútil, enseguida despidió al gobernador. 18. El emperador continuaba padeciendo y, a la vuelta de un paseo en calesa, se fue a bañar y llamándome para que le acompañase. Si se puso algo alegre y hablamos con la mayor libertad hasta las ocho y media, quiso comer en su gabinete y me hizo quedar con él. El sitio, la franqueza, la elegancia del servicio y el primor de la mesa me daban la idea, decía yo, De qué hermosa persona decente, el emperador se rea mucho. Traté de distraerlo contándole algunos anécdotas y despropósitos atribuidos sin duda gratuitamente a la marisca Lefebvre, quien por espacio de mucho tiempo ha gozado el privilegio de ser el asmirir de nuestras tertulias y donde tu tuya rías. Yo me entretenía también en esto, así como los demás, hasta que un día los suspendía siempre al saber una acción suya que probaba la elevación de sus sentimientos y la bondad de su corazón. Madame Lefebvre, mujer de un soldado de guardia y por consiguiente de una clase en proporción, desdeñaba a referir sus principios y sus ocupaciones de aquella época, una de las cuales fue el haber su marido y ella servido de asistentes a su capitán al marquete Padalí, padrino de su hijo y renombrado en la defección de las cartas, no menos que por su fanatismo por la república y la libertad, que sin embargo no le impedía poseer ciertos sentimientos generosos, pues siendo miembro de la convención percior por haberse opuesto al sacrificio de Luis XVI, calificando enérgicamente este acto de un verdadero asesinato y asegurando con la mayor fe del mundo que había sido bastante desgraciado y ser rey para que se le impulsiese otro castigo. La viuda de este disputado a su vuelta de la emigración recibió al instante las atenciones y ofrecimientos de la familia de Lefebvre que se hallaba ya en el más alto grado de esplendor y de crédito. Un día fue a su casa madame Lefebvre y, en su lenguaje usual, le dijo usted entre sí, señores nobles, y tiene el mejor corazón. Sé con crío, nosotros los soldados a la buena de Dios lo hacemos mejor. Me acaben de decir que fulano, uno de nuestros antiguos oficiales y compañeros de su marido de usted, ha llegado de su emigración y que lo dejan morir de hambre. ¡Qué vergüenza! Nosotros temeríamos ofenderle si le diéramos un socorro. Usted es distinto y todo lo recibiría bien. Llévalo. Usted es de su parte. Él le dio un cartucho de mil escudos. Señor, desde entonces perdí la gana de volarme de madame Lefebvre y en adelante la obsequiaba y respetaba profundamente. Me apresuraba a darle la mano en las tiguerías y me insober. Él sí, ya pasándola por los salones del palacio, y despecho de cuántos diciarachos zumbaban por mis vidas. Este es el modo, dijo el emperador, de extinguir el furor de los tiempos, pues que semejantes procedimientos deben necesariamente producir disquitos de beneficio y resuproca en los partidos opuestos y en creer que en los últimos tiempos los favorecidos hayan servido. En su vez, un cuando no sé si más que quedar en paz. Esta frase de quedar en paz me traía a la memoria de un rasgo característico del emperador que debe ocupar aquí su lugar. Cierto general había cometido algunos delitos en su departamento, los cuales, examinados en juicio, podían costarle el honor y tal vez la vida. Mea este mismo sujeto había hecho grandes servicios a Napoleón en la jornada de brumario. Este lo mandó llamar y después de haberle reprendido por sus infamias, le dijo, sin embargo, usted me ha favorecido y no le he olvidado. Voy quizás a traspasar las leyes y faltar a mis deberes. Le perdonó a usted, retirése, pero sepa que desde hoy en adelante quedamos en paz y cuidado con lo que hace que no le quitaré los ojos de encima. Diecinueve, el Dr. Warden vino a almorzar conmigo y en el entretanto llegó el gobernador de Java, Raffles, que con su estado mayor iba a Europa. A las tres recibió al emperador en el jardín a los ingleses procedentes de Java y enseguida salió a paseo en Caleza. A su vuelta a cosa de las seis me dijo que la acompañara a su gabinete y haciendo llamar el gran mariscal. Y a su mujer se puso a hablar muy familiarmente hasta la hora de comer, refiriendo mil curiosas anécdotas sobre su familia hasta sus más venuciosas interioridades relativas a la época de su poder de tu voz y pues particularmente sobre la emperatriz Josefina, dijo al emperador que ambos habían vivido en la mayor armonía, con la mayor tenura y unión sin tener por espacio de mucho tiempo, más que una sola habitación y un solo lecho. circunstancia muy moral decía que un fluido notablemente en un matrimonio asegura el crédito de una mujer, la dependencia del marido y mantiene la intimidad y las buenas costumbres. No se pierden de vista, continúan pasando la noche juntos de otro modo. Bien pronto se convierten en extraños. Así es que mientras conservamos esta costumbre, ningún pensamiento ni acción se le escapaba a Josefina. Seguía con Isia y lo adivinaba todo, lo que algunas veces me incomodó y distrajo de los asuntos. Un momento de mal humor puso fin a nuestros hábitos en la época del campo de Bologna. Ciertos acontecimientos políticos sucedidos en Viena y la nueva coalición que estalló en 1805, habían ocupado todo el día el primer consul y dilató su trabajo en la noche yendo a recogerse muy indespués. Le mortificó mucho sobre el motivo de su tardanza, siendo los zelos la cosa o pretexto. Y se incomodó también y no quiso volver a entrar. En su antiga sujección, el único temor del emperador era que María Luisa hubiera exigido otro tanto, pues al fin la habría sido preciso ceder. Este es el verdadero gancho. Y ha con un incontestable derecho de una mujer observada el emperador.